Y el acuario de Gijón acogió unas 350 parejas de los llamados kilis o peces que nacen con la lluvia con motivo de la 19ª Convención Anual de la Sociedad Española de Kilis que tuvo lugar en Asturias. Es la segunda vez que Gijón reúne a expertos mundiales en torno a estos diminutos y extraordinarios peces con el objetivo de ahondar más en su estudio, conservación y mantenimiento. Estos peces no se encuentran en el mercado ni se pueden adquirir en tiendas. Se caracterizan por su gran adaptación al medio y su nombre procede del holandés Pequeño Torrente de Agua. También se les conoce como peces de lluvia porque aparecen en pequeñas charcas al día siguiente de haber llovido. Por eso su nacimiento se vincula a la lluvia. Los peces viven mientras existe agua en el medio, en la laguna o charca, reproduciéndose. Para ello entierran los huevos en la tierra, en el fondo. Y una vez que llega a la estación seca el agua desaparece por evaporación. Entonces los huevos pueden permanecer en una diapausa, es un estacionamiento del desarrollo embrionario del huevo, durante meses o incluso años hasta que se producen las nuevas lluvias. Y es que su vida y su nombre están íntimamente ligados al agua. Y tal es así que los tres tipos que existen están marcados por las temporadas de lluvia y de sequía. Los hay anuales que eclosionan de manera escalonada cuando llegan las lluvias. Los no anuales que viven en zonas húmedas y saltan de charca en charca en busca de agua. Y los semianuales que entierran sus huevos en la estación seca, pero solo sobreviven unas pocas semanas. En España existen tres especies en peligro de extinción en el sur y en Levante. Y están catalogadas dentro del tipo de los no anuales. El principal problema que tienen es que están en un peligro de extinción muy elevado por la introducción de especies foráneas como la gambusia, percasol, blackblast, que depredan sobre esta especie y compiten con él por su nicho biológico desplazándolos. Y luego también por el desarrollo del urbanismo, nuevas construcciones y demás. Y contaminación, por supuesto. Estas carpas dentadas ovíparas se dan en todos los continentes, salvo en Oceanía, y tienen un tamaño que oscila entre 1,5 y los 15 centímetros, y pueden vivir de 5 a 3 meses. En su país de origen la temporada de sequía es muy prolongada, con lo cual el metabolismo de este pez es muy acelerado. A la semana de nacer se está reproduciendo y a los 3 meses muere. Y en él, en esta especie, ahora mismo los científicos están estudiando el envejecimiento celular. Aquí hay kilis y gados de Estados Unidos, Bulgaria, Alemania, Uruguay, Argentina, Francia y Portugal. En la mayoría de los casos proceden de las crías en cautividad, y los aficionados se desplazan por todo el mundo en viajes de estudio y colecta. Su transporte se hace con máximo cuidado en bolsas acondicionadas que garanticen su supervivencia. Permite en muy poco espacio de agua tener el pez. Y además la principal ventaja es que en realidad no es un plástico, es una membrana osmótica que permite un intercambio gaseoso. Expulsa el dióxido de carbono de dentro del agua hacia afuera y puede respirar de todo el aire que tenemos nosotros ahora mismo en esta estancia. Al finalizar la convención, las especies más curiosas donadas por los propietarios de forma altruista se subastan y los beneficios van a parar a la propia sociedad que lucha por proteger a las especies más amenazadas. El precio de partida es de 3 euros y los más caros pueden llegar a costar hasta 100. El precio de partida es de 3 euros y los más caros pueden llegar a costar hasta 100.